Buenos días, aquí he preparado mi juguito natural con betabel y zanahoria y apio Por ahí está mi maquinita ahí arriba Ya listo, para mi jugo natural, zanahoria, celery y remolacha, betabel Aquí está mi maquinita Por tu amor limpio y cocino, amo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos Y hasta tengo tu jugo natural en las mañanas Y hasta la cama, de agua y el café, por las mañanas Soy un masajito al despertar, para que creces Y hasta la cama, de agua y el café, por las mañanas Y hasta la cama, de agua y el café, por las mañanas